¡Hola! Bienvenidos a Pensando en Grande. Aquí el chango, Pancho y yo tendremos unas invitadas de lujo. ¿Me acompañan? Estoy con Dani nuevamente, nos visita aquí en Pensando en Grande, pero yo creo que ya va a ser Pensando en Muy, Muy Grande y Muy, Muy Mayor. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Estás muy grande, ya has crecido muchísimo, pero ya vas en cuarto de primaria. Sí. Estoy muy bien acompañada porque está Dani conmigo. Dani es hermana de Cami. Cami ya la hemos tenido aquí en el programa y ahorita estamos haciendo una pequeña aclaración porque Cami cuando vino me dijo que Dani se comía la carne de Cami. Bueno, entre Cami y Dani, bueno, yo sé quién se come la carne. ¿Quién se come la carne de quién? Cami, la tuya, tuya, la de Cami. Bueno, ¿qué es esto? Es que Camila llega y mete las vasos a mi plato. ¿Cómo? O sea, ¿y tú la dejas o cómo está el asunto? Pues sí, después le digo a mi mamá y ya. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia al pasar al cuarto de primaria? Es pues, aprendí más cosas y tengo más materia. ¿Ya ves geografía? Ah, a ver, me vas a ayudar. ¿Qué es lo que estás viendo en geografía? Estoy viendo cómo pasaron los primeros pobladores de América a América. ¿Y cómo lo hicieron? Pasando por el Estrecho de Perín. Este, ¿tú tenías ganas de venir al programa? ¿Por qué tenías ganas de estar en la televisión? No sé, simplemente porque mi hermanita lo había hecho y dice que es muy emocionante, entonces yo quería intentar. ¿Y sientes emoción? Sí. ¿Mariposas en el estómago? Más o menos. No vaya a ser una gastritis, ¿eh? No, entonces, espérate, una cosa es la emoción y otra cosa es la gastritis. ¿Y es muy estrecho? ¿O es muy alto? No sé. ¿Pero es estrecho? Pues no sé. ¿No todavía no has ido? No. No, luego que nos lleven, ¿no? ¿Y luego? Pues hay otra teoría que dice que fueron siguiendo a unos animales o en barco. ¿Y tú qué opinas? ¿En qué teoría te quedas? ¿La de los animales o en barco? En barco. ¿Te gusta más en barco? Oye, ¿y cuéntame en qué año vas? En quinto. Ah, ya estamos hablando de cosas muy mayores. ¿Y cuántos años tenemos? Diez. Diez años. ¿Qué se siente estar en quinto? Pues nada, mi maestra es súper buena. ¿Y qué más has aprendido de geografía? Pues ahorita es lo que hemos aprendido y qué hacen los... ¿qué hacían? ¿Y qué hacían? Se dedicaban a la agricultura. Ajá. ¿Tú sabes algo de agricultura? Es como cultivar. ¿Cultivar? Ajá. ¿Qué cultivaban? Elote. Son muy ricos, ¿eh? Sí. Ah, sí. Con sal y limón y cremita y todo, muy bien. Entonces cultivaban bien. Sí. ¿Y qué más cultivaban? No sé. ¿Materias complicadas? Un poquito matemáticas, pero ya se le va entendiendo. No. Y geografía. No, ese yo nunca la acabé de entender, ni las matemáticas ni la geografía. Háblame de geografía. Hace ratito estábamos tocando ese tema. ¿Qué has aprendido en geografía? Solo los estados y los ríos y eso de México, pero no entiendo por qué quieren que nos aprendamos dónde está Pakistán y eso. No, ya está muy lejos y yo apenas conozco el río Querétaro, o sea, imagínate hasta allá, pues ni quien llegue, ¿verdad? Nada más, ¿elote? Con eso hubiera sido muy... Con unas cosas, pero no sé qué más. Ah, pero ya las vas a ir aprendiendo. Entonces te está gustando la geografía porque exactamente recorres el mundo, ¿no? ¿Y a ti te gustaría recorrer el mundo? Pues depende. A ver, ¿cómo depende? ¿De qué lugares? Ah, ¿y cómo cuáles sí y cómo cuáles no? Pues no, unos lugares como... no sé. O sea, ¿dónde está Pakistán? ¿Está muy lejos? Pues yo creo que está en Asia. ¿Y está muy lejos? Sí. ¿Haces mucho tiempo? ¿En avión, en camión, en bicicleta? ¿Cómo en qué llegas? Pues en bicicleta no se puede porque está el mar. Ah, sí, te ahogas. Tampoco en el carro porque menos de que sea un carro volador. No, sí, estamos en problema, mejor en avión, ¿verdad? Una cosa así tan sencilla de llegar. Pero como los que sí, sí, ¿cuáles sí te gustarían? Pues muchos, pero no lugares peligrosos. ¿Peligrosos? Sí, hay lugares peligrosos, ¿verdad? Tienes toda la razón, porque hay mucha inseguridad en el mundo, hay mucha violencia. ¿Qué opinas de eso? ¿Pero ya de México ya más o menos te ubicas? Sí. ¿Sí? ¿Qué lugares ubicas bien? Obvio, Querétaro, Veracruz, casi todos. Solo que me fallan algunos, porque a veces confundo uno que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Guerrero y lo confundo con Oaxaca. Y, pero los lugares que sí son seguros, por ejemplo, no sé, vámonos para Europa. ¿Te parece? ¿Te gustaría allá por Europa? ¿Conocer París? Sí. ¿Alemania? ¿Más o menos? ¿Holanda? No mucho, pero sí. ¿No? ¿Te gusta Holanda? No sé. ¿No has oído nada de Holanda? Sí. ¿Cómo que has oído? Que es un lugar bonito. Ah, bueno, pero también hay que conocerlo, claro. Puede haber una confusión ahí muy fuerte. ¿Ya conoces Parangaricutirí mi cuero? No. ¿No? Pues búscala en el mapa, hombre. Como dicen, ¿y dónde está el norte y dónde está el sur? ¿Todo eso ya lo tenemos bien puesto? Sí. ¿España? ¿España? Sí, ahí vivía una amiga. ¿Sí? ¿Qué sabes de España? No. ¿A dónde hemos viajado de aquí de la República? Ah, pues aquí en México hemos viajado a Veracruz, a, obvio, aquí a Querétaro, a Puebla, Chiapas también, creo. No me acuerdo bien. Bueno, pero a ti te llevaron, ¿verdad? Sí. Te pagaron el avión, te pagaron los gastos, el hotel, la vacación, ¿cuál es el problema? ¿Nada? No. Bueno, hay que saber exactamente la geografía, hay que saber de España. O sea, el lugar, ¿dónde vas a conocer? ¿Cuál es el clima, por ejemplo? Porque no te vayas a llevar un abrigo de este tamaño y esté haciendo un calor como el de aquí de Querétaro, ¿estás de acuerdo? O sea, hay que ir adecuado vestido para esos lugares. ¿Cuál de los lugares que has visitado te gusta más? Me gusta mucho Veracruz. ¿Por qué? Porque yo soy de allá y toda la familia. No me digas que eres del puerto. No, el puerto no, pero de Veracruz en Poza Rica sí. Oye, y hablando de giras, te voy a preguntar algo que tú sí vas a saber. Fíjate, no sé si te habías enterado que el Papa anda en Estados Unidos. ¿Qué has oído? Que se fue a Estados Unidos. ¿Y luego qué más has oído? Nada más. ¿Nada más? ¿En Poza Rica te gusta? Sí. ¿Y el puerto? Ya he ido. Me gustan mucho los carnavales. Ah, o sea, ¿te gusta el guateque? Sí. El báilale aquí, báilale allá. Sí. ¿Sí? Ah, sí. Si no, no eres Veracruz. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar, entonces? Sí. ¿Cómo es el Papa? Pues es buena onda. ¿Es buena onda? Ay, qué bueno que es bien buena onda. ¿Y qué dice? ¿Por qué crees que sea buena onda? Pues eso dicen. ¿Qué más te gusta de Veracruz? Me gusta mucho que ahí en Año Nuevo todos los vecinos salen y tiramos cohetes a la calle. A mí me da mucho miedo. Ay, sí, yo, mira, yo no te apoyo porque yo nada más oigo un cohete y como perro salgo corriendo. Mamá dice que antes ayudaba en Bahía. Ajá. Cuando no había muchas papás, ayudaba en Bahía. Ayudaba. Esa palabra me gusta. ¿Tú ayudas? Sí. ¿Sí? ¿A quién ayudas? A mamá. A tu mamá. ¿A qué le ayudas? Ay, le ayudé a hacer la comida por ella. ¿Tú hiciste de comer? ¿Le ayudaste? ¿Y qué hiciste de comer? Chilaquiles. No me digas que te salen los chilaquiles. Oye, pues te voy a invitar a mi casa porque a mí no me salen los chilaquiles. Pero, este, sí, son mucho de carnaval. Por ejemplo, ¿conoces la parroquia? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal es el café de la parroquia? Pues hay comida rica, eso sí. ¿Sí? El café es muy bueno. El café no lo probé. No lo... ¿Cómo que no has probado un café de la parroquia? O sea, es que mi mamá me invitó de su taza y sí tomé, pero ya no me acuerdo bien del sabor. ¿Cómo hiciste de chilaquiles? No sé. Ay, ¿cómo que no? No, entonces, ¿cómo los hiciste? O sea, ¿así? ¿Le hiciste así y ya aparecieron? Me iba diciendo qué hace. A ver, ¿cómo te iba diciendo? ¿O a ti qué parte te tocó hacer? Que a lo mejor no hiciste todo. A mí me tocó... Ajá. Pues, hacer la chilaquiles. No, pues bien. Ella hacía la mezcla y todo, y después yo le ayudé a... ¿Conoces a San Juan de Ulua? He oído el nombre, pero no me acuerdo qué haya ido. Naciste en Veracruz, tienes que saber de San Juan de Ulua, tienes tarea. ¿Qué ingredientes llevan los chilaquiles? Queso. Queso. Crema. Crema. Chile. Chile. Tortillas. Tortillas. ¿Y si no pueden ser como tostitos? Ah, es que ya vienen preparados, claro. Pero esa es otra parte. A mi mamá le gusta más con tortillas. A mí también. O sea, tu mamá guisa a la antigüita como yo. ¿En qué otro lugar aparte de Veracruz te ha gustado también? Los taquitos. Ah, los taquitos. O sea, sí, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, yo desde que vino Cami, es el buen comer. O sea, sí eres de buen diente, te gustan los platillos ricos, la comida rica. ¿Y luego qué más le echaron? ¿Sal? Sí. ¿Y? ¿Chile? Acuérdate, sí, chile, claro. ¿Y luego? ¿Qué es la que más? ¿Y cebolla? Por eso, está en la salsa. Ah, ya vi. Ah, tienes razón. Pues te estoy diciendo que yo no, eso del chilaquil no me sale muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Estoy entre los tacos o los sopes. O sea, mexican style, nada más. ¿Sí? Sí. ¿Es la mejor? ¿Ni la italiana? Pues me gusta la pizza, pero así no tanto para comerla diariamente. Si me dieran a elegir entre comer pizza diariamente o sopes y tacos, elegiría los sopes y los tacos. Estamos totalmente de acuerdo. Que hay varios, ¿verdad? Que sí les entran al sope y al taco. ¿Y luego con qué comieron los chilaquiles? Con frijoles. Con frijoles. ¿Refritos o de la olla? O sea. Ah, los de la olla, te voy a explicar, eso te lo voy a explicar yo. Los de la olla son los que están aguaditos, con caldito. Y los refritos son los que les así, los machacas un chorro. ¿Con cuar, cuar? No, esos los compramos. ¡Ah! ¿Tacos de cuáles? Pues de carne. Sí, en eso de la carne ya te digo que entre Camila que me había dicho que te volaban la carne, ya, pero ya me entré que es al revés. ¿Qué otros sopes? ¿Qué le pones al sope? Pues son unos que no son como el tradicional sope del frijol y el queso o algo así, creo. Pero, bueno, sí son así, pero... Sí, o sea, ya me estabas espantando. ¿Qué clase de sopes extraterrestres? Son un poquito diferentes porque solo los preparan en un lugar o que yo sepa solo en un lugar, allá en Veracruz. Y eso es lo que me inspira a ir. No, pues vamos inspiradas, ya, invítame, no seas así, a mí entre el mar y el sope y, bueno... De abre la lata, caliéntalos y ya. No. Ah, no, no hay que cali... ¿Están en una tipo bolsita? ¿En bolsita? Ajá. ¿Y luego? ¿Y qué le pones? Nada. ¿Nacía más? Lo calientes y ya. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a Pensando en Grande. ¿Ven qué rápido? Continuamos. ¿El pescado no te gusta? Sí, me gusta mucho el filete. ¿Es bien preparadito? ¿Al mojo de ajo? No lo he probado. Ah, pruébalo, te lo recomiendo. Lili, a tu mamá que lo acompaño al súper porque esos no los conozco. Yo me la paso ahí limpiando frijoles y todo eso, pues, oye, me cuesta más trabajo. Vamos hablando de que a ti la comida te hace ir a algún lugar. Sí. A ver. ¿Qué te parece ir a probar unas crepes su set, pero a París? Mejor me iría de compras ahí. No andas tan perdida, reinita. ¿Y qué más? ¿No le pusieron nada más? No. Lo que me estabas diciendo. Y también pollo. Ah, pollo. ¿En los chilaquines? No. ¿El pollo cómo era? Era pollo. Era pollo, sí, un pollo es pollo. Me llama la atención porque vienes perfectamente bien vestida. O sea, la elegancia a ti se te da. ¿Qué comprarías en París? No sé, me gustan mucho los vestidos que son un poquito cortos, pero no tanto como los de la porrista. ¿Y te gusta entonces, si te está gustando esto de la cocina? ¿Sí? ¿Suena bien? ¿De grande tú crees que vas a poder cocinar? Pues sí, pero yo lo que quiero hacer es veterinaria y maestra. ¿En qué color te gustaría un vestido? No sé. ¿De París? Un color como negro con blanco. Muy elegante. Tienes un moño negro, te combinaría perfecto. Eh, veterinaria. ¿Por qué veterinaria? Porque me gustan mucho los animales. Todos te gustan. Sí. Ya me habías contado algo así. ¿Y ahorita no has tenido algún animalito nuevo? ¿No nos han comprado algún perrito o algo? Un perrito y también una tortuga, pero esa se enterró en mi jardín. ¿Ah, sí? Y ya, ya no la tengo. Sí, se entierran esas bárbaras, hombre. ¿Qué otra cosa comprarías en París? Zapatos. El vicio de toda mujer. Eh, sí. ¿Cuántos pares de zapatos? No sé, los que me alcancen. Ah, y exactamente cuánto presupuesto vas a llevar, porque pues es importante. Depende el que me den. ¿Quién te va a dar ese presupuesto? Yo creo que me lo daría mi papá. Ah, papá. Pero al rato aparece, porque al rato sale. ¿Y el perrito? ¿Cómo se llama? Pelusa. Pelusa. ¿Y de qué tamaño es grande? Debe ser chiquitito, ¿no? Es pequeño. Es raza maltés y puro. Ah, pero entonces está chiquitito. Estoy como... Ah, ¿sí? Ah, ¿y quién lo cuida y quién lo baña? ¿Y quién le ha de comer? ¿Tú? Papá, presupuesto para zapatos, lo que le alcance, vestido, lo que le alcance. ¿Qué otra cosa? ¿Accesorios? ¿Bolsa? No tanto. No soy tanto de usar bolsa y eso. ¿No? No. Nada más el... De hecho, yo prefiero más estar cómoda. Eres de las mías. Es que la bolsa pesa. Y luego hay que cargarle las cosas a todo mundo, ¿verdad? Y luego se me pierden las bolsas y así. Y Camila es la que me agarra las bolsas. Ah, Camila. Entonces a ti te compramos bolsas, mi estimada Camila. De hecho, las que me compran a mí, yo termino dándoselas a Camila, porque a mí no... Yo no soy tanta de usar bolsas. ¡Qué bárbara! Entonces, si tienes responsabilidades, eres una persona responsable con tu animalito. ¿Y lo sacas a pasear? Pues lo saco a mi mamá, porque la última vez que la saqué a pasear, se me aparecieron dos perros. Entonces... Ay, no sé, sí, no sé. Me da miedo. A mí también me hubiera dado bastante miedito, sí. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Pues eso depende mucho, porque me gustan mucho ciencias naturales, pero a veces me aburre. Eso del aburrimiento, ¿por qué es el aburrimiento ante las ciencias naturales? Bueno, en las ciencias naturales casi siempre le digo a mi maestra, no podemos cambiar matemáticas por ciencias naturales. Matemáticas, sí, qué horror. Y luego, pero en ciencias naturales, ¿qué ves? ¿Cómo prevenir las adicciones y cómo tener una salud, una buena salud y un buen estilo de vida? Entonces vas a ser veterinaria y maestra. ¿Maestra de qué? No sé. ¿Qué vas a enseñar? Pues... ¿Geografía? No. Pégale a la geografía entonces, porque la verdad, o si nos vamos a andar perdiendo. ¿De qué vas a enseñar? ¿Matemáticas? ¿Física cuántica? Pues yo quería enseñar varias cosas. ¿Cómo, cuáles? Maestra de español. Ah, se te da el español bien. ¿Y qué vas a enseñar a los niños español? Que no tengan faltas de ortografía. Que no tengan faltas de ortografía. Oye, ¿qué opinas de la gente que tiene faltas de ortografía? Depende. Si son pequeños, pues van a aprender, pero si son grandes, no sé. Oye, pues tocaste un tema interesante. ¿Cómo prevenir las adicciones? ¿Cómo se previenen? Pues, los desórdenes alimentarios yo creo que se previenen no dándose una mala figura de uno mismo. Ajá. Y entender que todos y cada uno tenemos una forma como queremos ser y no siempre tenemos que ser los más delgados para ser las personas más bonitas. Eso es interesante y fíjate que aquí nos pasa mucho a las mujeres, ¿verdad? Siempre queremos estar muy flacas, 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 flacas. Pues yo no. ¿Qué palabra escribes bien? ¿Parangaricutirimícuaro? Esa nunca se entendió. No, a ver, a ver, esa te la puse a ti. A ver, pues ya vas a enseñar español. Enséñame el parangaricutirimícuaro. ¿No? Entonces, ¿eso les están enseñando que tienen que tener una buena alimentación, que deben de valorarse, que deben de quererse? Sí. ¿Y tú te quieres, te valoras? Sí. ¿Qué haces para todos los días quererte más? Pues, la verdad, todos los días me baño. Ajá. ¿Cuál es la difícil de escribir? De repente confunda la B con la B. La D con la B. Ah, se confunden, una panza para un lado y otra para el otro, ¿verdad? Entonces, bañarte diario, eso quiere decir me cuido, me acepto y me quiero. Sí. Haces deporte, estás en Porras. Estoy en Porras, el año pasado iba en básquet, pero de taller, y pues me gusta mucho Porras. ¿Vas a enseñar español? ¿Qué otra materia? Matemáticas. Matemáticas. Ah, pues ven enseñando a mí, ¿cómo qué vas a ir enseñando? ¿Sumas, restas? No sé. ¿Multiplicaciones? Enséñame multiplicar, ¿ya sabes multiplicar? Más o menos. ¿Hasta qué tabla no sabemos? No sé. ¿Qué otra materia es tu fuerte? Formación cívica. ¿Qué nos enseña la información cívica? Los derechos que tenemos las personas y cómo tener que respetarnos entre nosotros. ¿Y cuáles son los derechos? Vémelos diciendo, porque yo no me lo sé. Pues según yo, son el derecho a la libertad de la expresión, derecho a tener una familia, derecho a tener salud y educación, y bueno, otros, pero ya no me acuerdo bien. ¿La del uno? ¿La del dos? ¿La del tres? ¿La del cuatro? ¿Cuatro por una? ¡Cuatro! ¿Y cuatro por dos? ¡Ocho! ¡Ahí, ahí vamos! ¿Y la del cinco? ¡Ay, cinco, diez, quince, veinte, cinco, trece, 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 trece. ¿Y cuál es el que más te gusta de todos esos derechos? El derecho a... bueno, me gustan dos. El derecho a la educación y a la salud y el derecho a la familia. ¿Y si te digo la del 9 ya sufrimos tú y yo? No, esa sí me la sé, la del 9. ¿O sea, no te sabes la del 6 y te sabes la del 9? Sí. Ah, qué problema. Entonces, ¿en el derecho a la familia cambiarías a algo? ¿Pondrías alguna aportación que tú consideres importante? Pues no, la verdad no. ¿Está completo? Para mí que más o menos está completo. Porque, o sea, derecho a la familia para mí significa que puedes tener una familia y así. ¿Y la del 10? Ah, esa está bien fácil también. ¿Y la del 0 te la sabes también? Ok, podemos ser maestros de matemáticas. Pero en el caso de las personas que viven en la pobreza que al menos les dieron una despensa un mes, una semana. Pero un mes o una semana. ¿Qué sería mejor, la despensa o que les dieran trabajo? Yo creo que el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué crees que es mejor el trabajo? Porque de ahí sacan dinero y aunque les paguen el salario mínimo, pues consiguen dinero para comprar una casa y aportarles cosas a sus familias. Luego, ¿qué otra materia vas a enseñar? Ah, porque las maestras saben de todo, ¿eh? Ciencias naturales, formación cívica y formación cívica. Oh, a ver, cuéntame algo, porque hace mucho que no escuchaba de formación cívica. En tercero, aprendí de el bullying. ¿Qué sabes del bullying? ¿Hacerle algo a alguien? Hacerle daño físico o emocionalmente a alguien seguido. ¿Tú crees que todos esos problemas que tenemos ahorita tengan alguna solución? ¿O qué podemos hacer? ¿De quién es la culpa? ¿Quién lo podemos solucionar? Pues yo creo que sí lo podemos solucionar. Alguna comunidad que se forme. Un grupo que se junte, haz de cuenta, se juntan los sábados. Y en eso, pues, pueden ir a darle cobijas a las personas sin hogar y así cada semana. Pero esas sí van a necesitar un presupuesto. ¿Tú has visto que alguien le haga bullying a otra persona? No. ¿Qué opinas de que alguien le haga bullying a un niño, a un igual, a un compañero? Pues que está mal. La mayoría sí lo aprendo ahí en la escuela, pero como mi mamá es abogada, también me enseña sobre eso. Ay, por favor, yo necesito una abogada. ¿Qué sabes de ser abogado? ¿Es bonita carrera? ¿Es muy difícil? Pues para mí que es el negocio familiar, porque toda la familia es abogado. Excepto mi abuelita. ¿Tú nunca has hecho bullying? ¿Y nunca te han hecho bullying? No. Ah, bueno, pues ya ves. Pero tú estás informada. Eso es importante. No necesitas alguien hacerte algo o tú hacer algo para estar bien informada. ¿Qué sabes de Dios? Pues la Miss Meli nos dijo que el reino de Dios jamás se va a terminar. Y según el fin del mundo, yo no creo en eso. Yo creo que, como dijo la Miss Meli, en el reino de Dios jamás se va a acabar y siempre todas vamos a ser felices. ¿Y qué hay en el reino de Dios? Mucha alegría, no hay dolor, ni tristeza. Y siempre puedes estar con las personas que quieres. Bueno, a ver, ¿en ciencias naturales? Pues en ciencias naturales, ahorita me están enseñando del cuerpo humano. ¿Del cuerpo humano? ¿Qué te están enseñando del cuerpo humano? Los nombres del cuerpo. ¿Y cuáles ya te sabes? Bueno, los ojos ya. La nariz ya. La boca ya. ¿Cuál otro? El estómago. El estómago. Los oídos. ¿El hígado? ¿El páncreas? El vaso. ¿Sabes que tenemos un vaso adentro? ¿Cómo? ¡Ah! Mira, yo te lo vine a enseñar. ¿Tú has hablado con Dios? Antes de dormir. Antes de dormir. Y en las mañanas en la escuela. ¿Y qué le dices? A veces le pido por las personas que están en guerra, también por los niños que terminan muy tristes o un poco traumados después de la guerra porque ellos tienen sus vidas normales y cotidianas hasta que de repente llega una bomba o algo así y todo empieza a ponerse feo. Gracias por habernos acompañado en Pensando en Grande. Esperamos que se hayan divertido como nosotros. Nos vemos en el próximo programa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.